Bienvenidos otra semana más y otro día más a estas entrevistas que estamos haciendo a diario en nuestro canal de Instagram, en arroba deporte and business. Hoy tenemos pues una visita que digamos que es muy especial, la verdad es una de las mejores jugadoras españolas que tenemos actualmente. No es otra que Noemi Jiménez, la malagueña, que tiene varias victorias. Mira, ya he visto que se ha unido, así que la voy a ir invitando mientras os cuento. Bueno, ha ganado en el Letas, ha ganado en el Santander Golf Tour, ganó el año pasado con su amiga Silvia, el doblez. Noemi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Sí, me alegro, me alegro. Encantada. ¿Cómo estás llevando estos días, este mesecillo que llevamos? Pues la verdad que bien. A ver, mezcla de sentimientos sin duda, ¿no? Porque por un lado, a ver, yo estoy feliz de estar en casa porque es verdad que nosotras viajamos mucho, entonces se agradece, ¿no? Cuando uno está en casa, pero también sientes tristeza, ¿no? Por toda la gente que está muriendo. Luego también mi hermana está en Chile ahora, entonces también estamos lejos de ella. Es una mezcla de sentimientos, pero bueno, esperemos que poco a poco mejore. Desde luego que sí. Oye, y hablando del golf, ¿estás entrenando mucho? ¿Algún vídeo sí que te he visto entrenando en Instagram? Sí, bueno, tuve dos semanas que no toqué un palo, decidí desconectar totalmente porque de verdad que lo necesitaba. Y luego pues nada, luego he empezado y estoy cambiando unas cosas técnicas y bueno, ya he hecho uno de los cambios y me queda otro que estoy empezando ahora. Entonces, bueno, voy a hacer un cambio radical, la verdad. Sí, me hacía falta. Estaba notando que estaba jugando bien, digamos, los días de entreno, pero luego en el torneo sentía que tenía muy poca consistencia. Entonces, me va a venir bien y desde luego, si no lo cambio ahora, no lo voy a cambiar nunca porque ahora es cuando más tiempo tengo. Bueno, veremos resultados entonces, seguro. Y a ver, un tema que le interesa mucho a la gente es cómo estás trabajando el físico durante estas ocho semanas ya que llevamos. A ver, cuéntanos un poco. Pues, bueno, a mí me lleva Marc la parte física, mi entrenador desde hace ya cuatro años o algo así. Y nada, entonces pues vamos por semanas, ¿no? Cada semana estamos trabajando una cosa diferente. Él se está ahora, las primeras semanas se focalizó mucho en la parte de coger fuerza, ¿no? Coger como más masa muscular y luego pues también lo estamos compensando con potencia y con velocidad. Entonces, la verdad que lo está haciendo muy bien y bueno, me estoy pegando unas matadas bastante importantes. Sí, porque claro, al final uno está acostumbrado a andar todo el rato, a hacer ejercicio, a moverte, a salir de casa. Entonces, el estar aquí 24 horas, pues al final digo, mira, me voy. Tengo la suerte de tener aquí un pequeño gimnasio en mi casa. Entonces, pues me voy al gimnasio e intento disfrutarme, sí. Vale, vale. Oye, ¿es el primer Instagram Live que haces? Sí, la verdad que estoy aquí acomodándome un poco porque no tenía ni idea. Y digo, bueno, no sé cómo va, supongo, pero bueno, ha sido bastante fácil, la verdad. Facilito, bien, bien. Me gusta que estemos de estreno. A ver, vamos a meternos un poco en lo que hacemos durante este mes. ¿Qué series o películas estás viendo y cuáles son tus favoritas? A ver. Pues empecé la cuarentena diciendo, venga, no voy a ver ninguna serie, voy a ser súper eficiente, voy a leerme 20 libros, tal. Y después de dos o tres días, porque estoy también haciendo un curso de gestión de campos de golf, y entonces pues digo, mira, necesito desconectar. Yo no puedo pasar de hacer un proyecto a leer un libro. Entonces, pues nada, me he puesto a ver series y vi Toy Boy y también Elite, he visto Las chicas del cable, que eran cinco temporadas, y he dicho, es que no lo voy a ver ni de broma. Bueno, en una semana me lo he tragado entero. Es que nos pasa todo, o sea, es que es inolvitable. Sí, y de hecho, ahora no sé qué series ve, porque digo, creo que ya las he visto todas, he visto La Casa de Papel, bueno, he visto todas las series españolas, y me gustan mucho más que las americanas. A mí también, a mí también. Sí, porque las americanas al final o las veo en inglés o me resulta incluso raro de escucharlas, no sé, no es lo mismo. Sí, sí, sí que tenemos buen material. Vale, ¿y libro? A ver, ¿qué libro has leído? ¿Has leído alguno? Así últimamente. Sí, estoy leyendo, me gusta mucho Ruth Nieves, la verdad que tiene una trilogía de libros, ahora estoy leyendo uno que se llama El amor de tu vida, que bueno, habla un poco del miedo, de lo que es de ahí, ¿vale? ¿Ves? Sí, espera, está ahí como conectándolo. Vale. Pero te escucho bien, ¿eh? O sea, si quieres oír. No, estaba leyendo el libro de Ruth Nieves, y bueno, quiero leerme uno de golf, que se llama Zen Golf. Zen Golf. Sí, que va relacionado con el golf y con, digamos, el aspecto mental del deporte. Y luego hoy he visto un directo de Javier Iriondo, y me gusta mucho lo que transmite, la verdad que es mucho lo que yo quiero, digamos, como guiar, ¿no? Digamos, mi vida y todo. Entonces, pues a lo mejor me compro algún libro de él. Ajá, vale. Oye, una cosa, ¿tú me ves bien? Es que te me has quedado congelada. Ya, ya, lo sé. No sé si, a ver, ¿me conecto otra vez o...? Bueno, vamos a ver. Cuando se vuelva a conectar Noemí, la volvemos a invitar. Y así la vemos bien, que se nos había quedado congelada en la pantalla. Así que, como os decía, bueno, Noemí ha ganado tanto en Europa, en el Letas, ha ganado en Santander. Es una chica de estudio en Estados Unidos, en Arizona, y por eso hoy le podéis preguntar lo que queréis, ahí abajo, preguntarle cualquier cosa y se la haremos llegar. Y nada, y la conoceremos pues un poco más de cerca, ¿no? Cómo es ella, fuera de lo que es el ámbito del golf, también en el ámbito golfístico, por supuesto. Y nada, profundizaremos un poco en una chica que, la verdad, todavía muy joven y que está jugando muy bien, porque está jugando en el Ladies European Tour y la verdad que lo está abordando y que le queda un camino todavía por delante, muy largo por recorrer. Así que, en cuanto se conecte de nuevo, que ya está aquí, ya no lo había visto, me parece. Lo intentamos, ahora sí que te veo. Vale, estábamos hablando de los libros, me has dicho unos cuantos. Vale, y me has hablado del curso. ¿Qué tal lo llevas? A ver, contanos un poco, ¿de qué va el curso? Pues, el curso me ha venido súper bien. Yo, es verdad, que he pasado un proceso, o sea, como una serie de etapas con el curso, porque me he dado muchísimas ganas. Luego, claro, empezaron los torneos y, claro, los primeros torneos no tuve buenas sensaciones. Entonces, claro, intentaba como desconectar con el curso y lo que hacía era, llegaba súper cansada mentalmente del campo y, claro, lo que menos me apetecía era ponerme a, digamos, a hacer el proyecto, a ver vídeos, o sea, entonces, pues, incluso llegué a pensar en dejarlo. Pero no sé por qué yo dije, digo, mira, has empezado esto, te va a venir muy bien, te va a abrir la mente, digamos, en el golf, vas a aprender muchísimas cosas nuevas, porque al final lo bueno que tiene ser gerente en un campo de golf es que tienes que saber un poco de todos los aspectos de un campo de golf, tanto en ingeniería agrónoma como saber llevar el tema de venta, de marketing, la atención al cliente. Entonces, digo, creo que es una oportunidad buena y mira por dónde justo aparece la cuarentena y tengo todo el tiempo del mundo para dedicarlo. Entonces, ahora, pues, estoy haciendo, yo creo que voy a hacer un buen proyecto. Entonces, bueno, estoy entretenida, desde luego. Eso seguro, seguro. Vale, y a ver, tema redes, que yo sé que te gustan, o sea, sueles estar pendiente de las redes. ¿Te has hecho TikTok? ¿Has caído? No, justo hablaba con Silvia el otro día, con Silvia, y le decía, digo, tía, son tan graciosos los vídeos de TikTok, pero es que no quiero caer en ellos porque tengo muchas cosas que hacer, quiero que mi día sea productivo y tal, y es que digo, como ya me ponga a ver eso, te digo, entre las chicas del cable y tal. No, no para, sí. No puede ser. O sea, que yo me lo hice hace una semana y los dos primeros días, o sea, estaba metido dentro de TikTok, o sea, vivía ahí permanentemente. Pero ahora ya, ya he dicho, mira, hay que cortar el grifo porque es que, o sea, me he pasado el día viendo vídeos y dije, mira. Sí, sí, yo digo, ya lo que me encantaba a mí, el TikTok, ya, para ya no hacer nada. No, no, desde luego, vamos. Vale, y tema retos, ¿cuáles has hecho? ¿Y cuál es tu preferido de los retos que te han nominado? Pues, no he hecho casi ninguno, he de decirte. Vale, bien. Que he hecho solo algunos que me han dicho en plan de, es que en realidad, yo creo que no he hecho ninguno, ahora que lo pienso. Solo he hecho uno para Movistar Plus, que era de las tres bolas, intentar poner las tres bolas una encima de la otra, y me duró medio segundo, las tres bolas, o sea, fue como quitar la mano y ¡pum! y se cayó. Es que es complicado eso, tiene su ciencia. Sí, sí, es complicado, y fíjate tú, es algo muy gracioso, porque una de las bolas la tenía un poco más, o sea, del típico arro, ¿no? Que todavía queda un poquito de resto y tal, y luego la otra completamente nueva. Pues las nuevas, nuevas, aguantaban mejor, y digo, si es que tienes que limpiar las bolas, no hay que limpiarlas mejor. Es parte del reto. Vale, vale. Y oye, aparte de todo esto que me has contado, ¿has hecho algo diferente en estas ocho semanas? Aparte de, pues, el curso, ver pelis, series, algo que no hagas habitualmente. Pues yo creo que en estas semanas uno tiene tiempo de reflexionar sobre muchas cosas. Es algo que a veces no... O sea, yo me he dado cuenta, ¿no?, de que a veces nosotros, o sea, ha llegado ya hasta tal punto el ser humano, ¿no?, que era como día tras día, no te daba tiempo ni a pensar realmente cómo te sientes, cómo estás viendo tu vida en ese momento, cómo te ves, ¿no? O sea, al final son cosas, a ver, son cosas súper profundas, pero yo creo que son necesarias, ¿no? Porque hay veces que uno se mete tanto en la rutina del día a día que no se pregunta realmente cómo estás haciendo lo que de verdad te apasiona, qué puedes hacer para mejorar, qué puedes hacer para aprender más, tal. Y yo creo que este tiempo yo sí que he hecho mucho ha sido mirar como para adentro, ¿no? Como en plan, cómo me encuentro en estos momentos, ¿no?, de mi vida, qué quiero hacer, qué objetivos quiero lograr, qué me apasiona más, tal. Y luego también me ayuda mucho el, quieras que no, el curso, porque me ha hecho como tener más ilusión, ¿no?, para aprender. Y que uno al final, yo siempre lo comentaba, ¿no?, que digo, es que al final ser golfista profesional es súper bonito, ¿no?, pero llega un momento que te metes en golf, vida, vida-golf, tal, y no vas más allá. Entonces, el aprender, ¿no?, me ha hecho como tener curiosidad por, yo qué sé, por saber más sobre otro tipo de cosas, tal. Y en esta cuarentena, pues es verdad que me estoy aficionando como a diferentes cosas, no solo al golf, gimnasio, lo que siempre hacía, o sea, era mi trabajo. Al final era, me levantaba, gimnasio, golf, torneos, viajar, y todo como en una rutina. Y ahora es cuando de verdad tienes tiempo para conocerte a ti mismo, ¿no? Desde luego, eso está muy bien. Y oye, a ver, cuéntame un poco, porque sé que, bueno, que has colaborado con una asociación que ahora mismo lo está pasando muy mal, que es la asociación DEBRA Piel de Mariposa. Sí, sí, la verdad que el año pasado, porque, bueno, mi padre es bombero, ¿no?, entonces los bomberos de Marbella ayudan a Piel de Mariposa, y fue a través de mi padre, y a través de, porque, ¿sabes?, hay momentos en la vida en los que dices, joder, quiero ayudar en algo, quiero hacer algo diferente, tal. Y me metí en internet a intentar mirar voluntarios, tal, y lo primero que me salió fue Piel de Mariposa. Y no era coincidencia, porque justo mi padre me acababa de hablar sobre Piel de Mariposa, y digo, va, o sea, aquí tengo que poner mi granito de arena, tal. Entonces, pues, me puse en contacto, tenía un contacto que conocía, digamos, al presidente de la organización, de la asociación, y nada, me contaron de qué, o sea, qué hacían, a qué se dedicaban, en qué ayudaban, tal. Y la verdad que es súper bonito y es súper duro también lo que pasa en esos niños, porque al final nosotros ahora mismo, curioso, porque nos quejamos de lo que más echamos de menos, un abrazo, y eso es lo que ellos jamás pueden hacer, dar un abrazo, porque al final, al dar un abrazo, el contacto de la piel hace que se les despelleje, ni con vendas, ni nada, ¿no? Entonces, o sea, el simple hecho de tener que quitarse las vendas y volverse a poner todos los días los tratamientos, cuesta mucho dinero. Entonces, estas familias, para salir adelante, necesitan el dinero, el apoyo, ¿no? Y lo hacen a través de tiendas solidarias y de eventos. Y claro, eso ahora está cerrado, y no hay eventos y no hay nada. Claro, entonces, están, tienen ayudas, tal, pero necesitan el apoyo. Entonces, nada, yo, desde aquí, yo quiero aportar mi granito de arena y, bueno, y cada persona, yo sé que ahora son momentos difíciles, pero, bueno, si pueden aportar algo es que, la verdad, que les ayuda muchísimo, porque es duro también para ellos, ¿sabes? Desde luego, ahí queda. Para el que todo, bueno, para todo el que quiera participar, Asociación Debra, piel de mariposa. Exacto. Vale. Otra cosa que nos preguntan mucho, y yo sé que es difícil hacerlo durante la cuarentena, que es la alimentación. ¿Cómo la estás cuidando? Pues, la primera semana de venir del torneo, claro, yo venía, en plan, queriéndome comer al mundo, ¿sabes? O sea, yo llegué, digo, estoy en mi casa, holidays, digo, vacaciones, digo, y yo qué sé, o sea, día sí, día también, me hacía un sándwich de lucilla. O sea, porque yo, el chocolate es mi perdición, ¿vale? Y, nada, a partir de la tercera semana o algo así, digo, no, ya, ¿no? Que te estás, te estás sobrando ya, como sigamos así, vas a acabar, no sé. Entonces, pues, tuve bastante en cuenta la alimentación. Yo siempre me he alimentado súper bien, ¿no? En el sentido de que intento comer de todo, pero que no sea procesado, ¿no? O sea, al final, yo creo que toda dieta es intentar comer de todo un poco y comer sano y no tomar mucho procesado, ¿no? Muchos alimentos saturados, tal. Y, bueno, y ahora, pues, lo estoy llevando bastante. De todas maneras, mi madre, que, claro, estoy aquí con mis padres, y ellos cocinan muy sano. Mi madre siempre intenta mirar las cosas que están orgánicas, que no, que sean productos frescos. Entonces, pues, estamos comiendo súper bien. Pero, claro, la primera semana eso fue, vamos, un festín. Una fiesta. No parábamos. Sí, te decía, digo, aquí no hay pausa. Vale, a ver, vamos con alguna pregunta que nos llega. Siempre te vemos con una gran visera. Si un día no juegas con ella, ¿te sentirías incómoda? Pues, es verdad. O sea, es verdad que siempre estoy con mi visera. A ver, la razón. Empecé jugando con esa visera grande porque vi a Pernila, que le quedaba muy bien, tal, y me gustaba mucho porque protegía bastante la cara del sol. Porque yo, al final, de, bueno, tantas horas al sol, como todos los golfistas, me empezaron como a salir manchitas por esta zona de la cara y tal. Y, claro, la visera esta es que jamás me he vuelto a quemar la cara desde que llevo esa visera. Es verdad que, a lo mejor, pues, sí, la llevo mucho, tal, pero, bueno, al final te la pones y las mujeres es que somos así. O sea, nos ponemos la visera y digo, como nos la quitemos con los pelos así, tal. Digo, mira, yo me la dejo y ya está. Pero, bueno, a mí me quedaba bien en el sentido de que me protege del sol, ¿sabes? Que eso, al final, es lo que yo quiero. Y, bueno, y por el sponsor también, que ya, ahora ya no tengo contrato con ellos, pero, bueno, las sigo llevando hasta que, bueno, haya un nuevo contrato o algo. Ajá, vale. A ver, más preguntas. ¿País preferido y, más allá, ciudad preferida? País preferido, bueno, España. España, aparte de España, Francia me gusta mucho. Estados Unidos me gusta mucho la gente, ¿no? La gente allí, el trato, ¿no? Que tienen, cómo tratan a las personas que consiguen cosas, ¿no? Cómo las premian, las valoran, digamos. Y luego queda lo otro que más... Ciudad, una ciudad. Ciudad, París. París me gusta mucho. Vale, vale. Me encanta, es precioso, la verdad. He ido como 6 o 7 veces, muchas de ellas yendo a torneos, pero sigue siendo mi ciudad favorita. Vale. A ver, par 72. ¿Tu peor resultado en un hoyo en competición y cuántos holes in one? Pues, eso no es difícil que se olvide, sí, porque fue un 18 en el hoyo 17 de La Cañada, que es un par 3. Estaba rodeada de agua, yo tendría 13 años, 12 más o menos. Recuerdo que era un torneo, pues, típico de Andalucía y tal. Y, pues, no sé qué me pasó. Bueno, tiré la primera bola al agua, porque, claro, era en plan isla, ¿no? Y tiré la primera bola al agua y luego, pues, bueno, no pasa nada. La tiro otra vez, la tiro otra vez y la gente empieza a venir, claro. Porque yo estaba ahí, pues, había como tres grupos o dos grupos esperando. A la quinta bola la vuelvo a tirar otra vez y ya era una cuestión de bloqueo, que es que, digo, ya de aquí no salgo. Y entonces, claro, digo, mira, cogí el híbrido, que era un golpe, a lo mejor 100 metros, pues, yo cogí mi híbrido, que a lo mejor pegaba 160, pero digo, mira, yo al agua corta no me vuelvo a ir. Me fui al agua de detrás, la drope y me fui al agua de adelante. Y entonces ahí mi madre, la pobre, iba conmigo y me dijo, mira, no te preocupes, coge y nos vamos, no pasa nada. Y yo le digo, no, mamá, yo termino el hoyo este, aunque sea el último hoyo que juego en mi vida. Coge y lo terminé y al hoyo siguiente hice un par. Y entonces mi padre vino a mí y me dice, mami, no te preocupes, me ha encantado tu actitud. Y yo me empecé de llorar, que vamos, o sea. Pero bueno, oye, fue una anécdota, ahora veo como una anécdota en ese momento. Puro sufrimiento, la verdad. Y hoyos en uno he hecho 10 hoyos en uno. ¿Cuántos? 10. ¿10? Sí, sí, sí. Ostras. Solo uno de profesional. Pero eso es uno. Qué barbaridad. Guau. O sea, me he quedado flipando. O sea, no he esperado aún. Sí, la verdad que en colegs hice tres o cuatro o algo así. Es verdad que en torneos he hecho como tres, cuatro. Los otros han sido en entreno. Pero bueno, sí, me han gustado mucho los tiros a bandera. Sobre todo en amateur, sí. Cuentan, cuentan. Juan Moral. Yo creo que esta pregunta no es difícil, ¿eh? ¿Campo de la Costa del Sol preferido? Hombre, finca cortesín. Además, mira, es un campazo, la verdad. Todo hay que decirlo. Aunque yo valoro más de finca cortesín el trato que tienen hacia la persona que vaya a jugar. O sea, es increíble. Yo no he visto, en invierno me traen un caldito, en verano un gazpacho. O sea, esa manera de tratar al socio y al cliente es ejemplar, vamos. Desde luego. Vale. Ahora no vale decir nunca cortesín. Que te pregunte a Jorge Armenteros. ¿Tu campo preferido? Mi campo preferido, bueno, a ver. Es verdad que los campos por la parte de Guadearo son increíbles. Valderrama, Soto Grande. Luego también a mí me encanta Guadalmina. Porque es que me recuerda a cuando empecé, ¿no? A jugar al gol, que empecé ahí. Y he jugado muchos torneos en el campo sur. Y la verdad que me trae muy buenos recuerdos. Pero como campos, campos. Ese, Soto Grande, Valderrama, bueno, finca. Hay muchos. Es que hay muchísimos en la Costa del Sol. La verdad que sí. Es una suerte. A ver, vamos a la etapa amateur. ¿Qué es lo que mejor recuerdas de cuando eras amateur? Pues yo, los europeos. Con el equipo nacional. Y college. Y la universidad. Porque es como mi segunda familia. ¿Estudiaste en Arizona? Arizona State, sí. Y lo pasaste mal, entiendo, ¿no? La verdad que no me puedo quejar, ¿eh? Aparte, yo coincidí con los cuatro años de John. ¿Ah, sí? Sí. Y me acuerdo que siempre teníamos un pique en el juego corto. Siempre. Es que éramos como una familia, ¿no? Todo el mundo. Pero nosotros dos siempre éramos en plan de, bueno, venga, a ver, a ver qué vas a hacer en este torneo. Si haces menos que yo, tal, si, tal. Siempre estábamos con el pique. Y la verdad que aprendí mucho de él, ¿no? Mucho de su actitud. Y es que ya en college ya tenía esa actitud, ¿sabes? Y yo sabía que iba a arrasar. Y es que, bueno, no sabía eso. Y, a ver, cuéntanos alguna anécdota así que tuvieras de la universidad que recuerdes. Pues es una un poco dramática, pero yo con mi nivel de inglés básico que llegué a la universidad en mi primer año, en Regionals, me acuerdo, que había un hoyo pues que había una serie de animales llamados mofetas por el camino. Y, claro, pues, en inglés se dice skunk, ¿vale? Y yo, pues, dime tú a mí, skunk, no lo había oído en mi vida. Entonces, pues, digo, yo me dedicaba a andar, tal, y me dice la coach, no, no, por ahí no vayas, que hay un skunk. Y veo a todo el grupo de jugadoras viéndose por el otro lado del lago, ¿vale? Y yo digo, es un animal, digo, yo, me encantan los animales, yo voy allí, pa. Digo, total, voy, y ellas, no, no, no vayas, tal. Bueno, voy, y veo al animal, y digo, veo a la mofeta, ahí en el camino, y veo que se da la vuelta, y yo, madre mía, de mi vida, digo, 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 esto no pinta bien. Y, bueno, me echó todo, me echó todo por todo el brazo. O sea, tardé tres días, bueno, ese día hice ochenta. Porque, claro, cada vez que subía el palo, tenía como todo el spray de mofeta aquí en el brazo. Entonces, cada vez que subía el palo, me metía un olor, que digo, o sea, que no hay peor olor que ese, te lo prometo, ¿eh? Y, nada, entonces, pues tardé tres días que mi equipo no se me acercaba a mí. No se me acercaba porque me duchaba y eso no se iba. Entonces, digo, bueno, pues nada, ahí no es mi alabón, ¿sabes? Y, claro, luego lo contaron en nacionales. Y digo, hombre, claro, se enteró toda la nación de jugadoras, se enteró que me había echado... Eso siempre hablamos, es que es como las películas, allí los... Bueno, las cosas que pasan corren como si fuera las pumas, se enteró todo el mundo. Totalmente. Y sí, cuando llevas un inglés, como el que yo llevaba, pumas, porque no te enterabas de misa a la mitad y te decían algo y yo, sí, sí, claro. Claro, claro, ahí voy yo, ¿sabes? Así que nada. Qué buena esa, ¿eh? Muy bien. Sí. A ver, supongo que ya echas de menos el tour, el circuito, porque lleváis muchas semanas ya sin estar ahí, pero ¿qué es lo que más echas de menos de la competición y del letra? Pues del tour, lo que más echas de menos, obviamente, es viajar con las chicas, ¿no? Del equipo español y competir. Está claro que estos meses, a ver, no te voy a engañar, estos meses yo no lo he pasado bien en un campo de golf por el tema este que te estaba diciendo que sentíamos inconsistencia y sobre todo como que me notaba como que estaba como sufriendo, ¿no? Cuando iba al campo de golf y es curioso, ¿no? Que una golfista profesional te diga eso, pero es que es la verdad. Entonces, yo creo que a veces cuando tocas el subsuelo ya es cuando pegas un salto enorme y dices, hay que hacer cambios radicales porque o esto o me retiro y me dedico otra cosa y no pasa absolutamente nada, pero no lo estaba pasando bien. Entonces, pero, o sea, contando esto te tengo que decir que desde siempre me ha encantado competir. Entonces, eso es lo que más echo de menos, siempre y cuando vuelva a disfrutar, ¿no? De estar en el campo de golf y en ello estoy. O sea, obviamente no, yo si por algo me caracteriza es que no me rindo tan fácilmente y me agarro todo, ¿no? Entonces, pues sé que voy a salir adelante. Pero bueno, eso, luego estar con las niñas, porque todas viajamos, todas somos una piña, ¿no? Y es súper bonito porque mis mejores amigas son del tour y son gente del golf. Entonces, la verdad que es súper bonito cuando viajamos juntas y tal. Probablemente es una de las cosas que me has echo de menos. Desde luego que sí. A ver, ¿has tenido claro siempre desde pequeñita que querías jugar al golf? Ser profesional, vaya. Sí, sí, bueno, hice un deporte antes de jugar al golf, balón mano. ¿Cuándo? Pero me pusieron deportera y era malísima. Entonces, mis padres me dijeron, esta niña para eso no sirve, vamos a apuntarla al golf. Pero yo desde siempre, sí, porque mi padre siempre ha jugado al golf y desde que tenía un año, año y pico, le veía a él jugar y me ponía a hacer suines en la casa, cogía toda cosa que tuviera un palo y una pelota, bolas de Navidad, el típico palo de la fregona, lo desenroscaba yo solita, me ponía a hacer suines. O sea, que yo creo que sí, que desde siempre he tenido, es verdad que bueno, cuando uno es pequeñito pues no se da cuenta, ¿no? O sea, en un mundo que no es, o sea, te dicen, ven a entrenar, vamos a entrenar, tal, y tú pues sí, me voy a entrenar. Quizás los niños, es verdad que desde pequeñitos tienen como más pasión. A las niñas nos cuesta más. Yo he de decir que a veces me daba flojera ir a entrenar. Pero una vez he estado en el campeón me gustaba muchísimo. Entonces, a lo mejor, es verdad que en esos momentos, pues a lo mejor prefería estar en casa, pero una vez allí me encantaba. Entonces, sí que se puede decir que desde siempre me ha gustado. Vale. ¿Cuál es o cuál ha sido tu fuente de inspiración o referencia? Pues desde siempre, claro, estaba en el mismo club que yo, a Sahara, ¿no? Para mí ha sido un modelo a seguir, ¿no? Incluso, bueno, ella estuvo en Arizona State también y cuando me dijo eso, que la coach estaba buscando a alguien, que le había hablado de mí, o sea, yo no me lo podía creer. Entonces, para mí era un sueño hecho realidad. O sea, y de hombres, probablemente es Severiano Ballesteros. Severiano, ahora, por ejemplo, John Ramm, ¿no? La actitud de John Ramm me hace mucho fijarme en cómo juega, en cómo piensa. Pero el Severiano, wow, o sea, es que ha sido para todos, ¿no? Es que ha sido un antes y un después en el golf español. Intentamos como copiarle todo lo que hacía en el campo de golf. Desde luego que sí. Mira, una pregunta que tiene que ver con esto, de Jorge Armenteros. Si pudieras elegir un jugador para un torneo mixto a nivel mundial, ¿con quién lo jugarías? Pues no lo sé, es que hay tantos. Buah, Tiger, me encantaría. Tiger, ¿no? Tiger, sí, sí, me encantaría. O sea, sería como un sueño, ni siquiera un torneo, simplemente una partida. Es que es eso, o sea, cinco minutos. Claro, sí, sí, un hoyo, ¿sabes? Un pichampán, da igual. Yo encantado. A ver, para los que te conozcan un poco menos, dime cuatro palabras que te definan. Guerrera, trabajadora, sonriente. Sí. Y constante. Vale. Sí. Vale. Vale, pregunta de... Sobre todo, Guerrera. Guerrera, ¿no? Sobre todo. Vale. Pregunta de Cres Barra Baja Mena. ¿Tu jugadora del tour favorita en el drive? ¿En el drive? Hombre, yo creo que todas las que están en el tour, ¿no? Tienen que tener un juego de drive sólido. Sí. Pues, a ver, probablemente Anne Van Damme. Sí. Porque aparte que le pega súper fuerte, tiene un suinazo. Entonces, sí. Me fijo mucho en su manera de jugar, sí. Vale. Mira, esta pregunta me gusta, de Felipe Pérez Garre. ¿Llevas alguna planificación en redes sociales o eres más espontánea? Bueno, soy más espontánea. Es verdad que antes, es verdad que, bueno, hace dos años o cosas así, tendía a compartir todo lo que me pasaba, tanto a nivel en plan de, a lo mejor tenía un mal torneo, ¿no? Y me expresaba y contaba todo y tal y no sé qué. Entonces, ahora intento como transmitir solo cosas positivas, ¿no? En, en las redes sociales y sobre todo, a mí las redes sociales es verdad que me han ayudado porque me han hecho conseguir varios sponsors. Entonces, yo creo que utilizándolas bien se puede conseguir bastantes cosas y de hecho es una de las vías que hoy tiene el marketing, ¿no? Para, para darse a conocer. Yo creo también mucho que, que lo que tienes que mostrar, digamos, es como tu manera de ser. O sea, intentar ser tú misma, ¿no? Y, y que esas personas, pues, vean a lo mejor sentirse identificadas contigo y te quieran ayudar. En vez de, porque yo al empezar a jugar al golf, es verdad que a lo mejor a través de las redes sociales o algo, intentaba como, como pedir sponsors, ¿no? Como todo el mundo, en plan, necesitamos sponsors, necesito sponsors para jugar y tal, no sé qué. Y ahí me di cuenta que al final pidiendo, ¿no? No es lo mismo que si tú simplemente eres tú, te das a conocer, muestras, te muestras tal y como eres y esas personas te van a querer, si te quieren ayudar, te van a ayudar. O sea, y lo que no tienen que sentirse es comprometidas, ¿no? Y eso es lo que intento hacer un poco en el, con el Instagram. O sea, intento como devolverles, ¿no? A esos sponsors lo que me han ayudado, pues, intentando compartir cosas que a lo mejor son importantes para ellos o intentar, pues, ayudarles a vender esos productos. Por ejemplo, con Finisher, con Dekayo, pero bueno, voy día a día, no tengo ninguna planificación en plan, sube el miércoles porque tal o no sé qué, no, voy un poco, pues intento, digo, venga, ya ha subido algo de Dekayo, pues voy a subir algo de Finisher o mira esto que ha salido tan guay, pues lo voy a compartir. O hay veces que simplemente uno se aburre y dice, pues voy a subir y tal, ¿sabes? Lo típico, porque al final también somos personas, ¿no? No solo como máquinas así, entonces pues también tengo una vida personal. Desde luego, desde luego que sí. A ver, Rafa.gallardo, ¿tú crees que con mucho entreno se puede patear igual que tú? Nada más, sí. Bueno, la verdad que a mí, es que yo no sé, o sea, últimamente es verdad que el pack para mí es mi punta fuerte porque, y es una cosa que ni siquiera, es decir, que he mejorado mucho la técnica, ¿no? En este tiempo. Pero además él me lo pregunta porque estábamos en un torneo y me acuerdo que yo estaba entrenando con Carmen Alonso y con Silvia y no paraba de meter pack. O sea, me ponía un pack largo, pum, lo metía, me ponía así, pum, lo metía. Y decía, pero niña, o sea, ¿de dónde has salido? Y digo, no sé, es que conecto con el hoyo. Digo, ve el hoyo y digo, la meto. Y digo, ya está, y digo, es que... Entonces, pues no sé, yo creo que al final el pack es mucho de sensación. Bueno, y cuanto más confíes y más conectes con el hoyo, al final, o sea, parece muy fácil, pero tiene que ser como una cosa de ponerte encima de la bola y decir, este pack lo puedo meter y lo voy a meter. Y al final, pues, pasa. Supongo que como con todo, ¿no? Supongo que sí, desde luego. A ver, es una realidad que la Solheim 2023 podría venir a España. Pero, ¿qué significaría para ti? Buah, sería algo increíble. Porque encima quieren hacerlo aquí en la Costa del Sol. Y a mí me encantaría. A mí la verdad que me encantaría, sí. Desde luego. Oye, ¿tienes manías cuando juegas o cuando entrenas? Yo creo que todos los golfistas y todos los deportistas profesionales tenemos manías. O sea, yo sí que tengo, en verdad, varias. Intento no tener tantas, pero al final, un psicólogo me dijo una vez que son anclajes. Entonces, pues, digo, ya está, tengo la excusa perfecta. Digo, no, mira, yo es que tengo anclajes para estar en mi zona de confort. O sea, yo necesito estar en mi zona, sí. Entonces, tengo anclajes. En vez de marías, pues, le llamo anclajes. Y, nada, bueno, por ejemplo, con las bolas. Es verdad que no puedo jugar nunca, no tengo el estrés. O sea, nunca. O sea, yo, de hecho, es curioso porque, claro, Tyler nos da bolas todos los años. Y podré tener cajas y cajas y cajas solo de Tyler's 3. Porque, claro, como no las cojo, pues, voy cogiendo la caja, pum, quito la Tyler's 3, pongo Tyler's 1, Tyler's 2, Tyler's 4, Tyler's 1, tal, no sé qué. Y la verdad es de fuera. Pero, claro, mi madre, que es una aficionada al golf, de todas, o sea, de siempre, pues, me dice, bueno, pues, dámelas a mí. Y dice, ya se quedan todas las Tyler's 3. O sea, que eso siempre. Nunca he jugado una Tyler's 3. Anda, mira. No sé por qué, pero, bueno, cosas de los golfistas. Estamos locos. ¿Cuál es tu mayor virtud y tu mayor defecto? Mi mayor virtud es que sé escuchar mucho a las personas. Creo que en college, ya me lo decía mi entrenadora, me dice, es increíble que siempre estás abierta como a escuchar a los consejos, tal. Y creo que el mayor defecto es escuchar, también. Porque hay veces, pues, que quieres escuchar la opinión de todo el mundo, quieres escuchar los consejos de todo el mundo. Y al final, claro, recibes tanta información que dices, es que no sé ni cómo actuar, porque me llega tanta información tan diferente que... Y un poco también, yo creo que soy impaciente y perfeccionista. O sea, que como... Eso me ha pasado, por ejemplo, ayer me pasó que estaba... Porque ayer estuve como dos horas tirando bolas. Porque, claro, los cambios, pues, al final le tienes que dedicar mucho tiempo y al final es memorizar. Y hubo un momento que me sentía impotente. Me vino un bajonazo porque digo, es que no soy capaz de asimilar este movimiento. Y ahí fue cuando me surgió el tema de, es que eres muy impaciente. Llevas una hora cambiando el movimiento o un día y ya quieres notar resultados. Entonces, yo creo que es algo que debo mejorar. Pero, bueno, todos los seres humanos al final tenemos algo. Pero sí que es verdad que soy muy buena compañera y amiga, pienso yo. O sea, la gente que de verdad me demuestra que están ahí día a día, yo es que lo doy todo por ellas. Vale. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Pues, yo creo que la sinceridad y que de verdad, o sea, el que quiera ayudar a la persona que tiene al lado. O sea, que no solo se centre, digamos, en su vida tal, en plan, está mi vida, mis problemas, tal, sino que de verdad diga, ¿te pasa algo? Necesitas ayuda, ¿sabes? O sea, yo valoro mucho eso de una persona. Que sea capaz de dejar a veces sus cosas o sus problemas o sus preocupaciones y de verdad mirar a la otra persona y decir, ¿necesitas algo? O sea, estoy aquí, ¿sabes? Estoy aquí para ti. Eso yo lo valoro muchísimo. Y eso es algo que hacen, que están haciendo los sanitarios día a día. Desde luego que sí. Es algo que es su propia vida, ¿sabes? La ponen como un segundo plano para ayudar a los que están con la enfermedad. Desde luego es muy agradecida. Oye, ¿objetivos que tengas a largo plazo? Pues, fíjate, lo estaba pensando antes, ¿no? No sé, me ha venido a la mente. Y me encantaría, primero de todo, quiero, digamos, superar mis retos personales, ¿no? Tanto a nivel de, bueno, cambiar el swing, intentar ser mejor jugadora cada día, tal. Porque al final yo intento no ponerme muchos objetivos de torneos. Pero sí que es verdad que me ha venido una imagen que justo me acuerdo del pad que metió Susan Peterson en la soft game del año pasado. Y es verdad que tengo un sueño. Y que algún día, ojalá, yo fuera esa persona. Que estuviera en esa posición y pudiera ser el punto definitivo para ganar una soft game. O sea, incluso, o sea, obviamente un mayor me encantaría y me haría mucha ilusión y cualquier torneo. Pero yo creo que ahí es, o sea, jugar para, ¿no? Para tu continente, para tu país. O sea, para mí sería un sueño, echa realidad, la verdad. Si estoy hablando a nivel de objetivos, ¿no? Porque no suelo pensar mucho en los torneos, de objetivos de torneos y tal, pero eso sí que sería uno de mis sueños. Pues mira, ojalá y a ver si se enlaza o que hincape de Andalucía. Ojalá. Buah, eso ya, bueno. Sería la última. Me retiro, me retiro. Ya hace todo. A ver, mira, Ángel Hidalgo. Noemí, ¿esponsorizas a algún jugador? Bueno, Angelito, Angelito. Sí, hubiera dado eso cumple, precisamente. A veces lo esponsorizo a él, fíjate. Porque tenemos una race, él y yo. La race, a no sé saber dónde. Pero siempre echamos eso. No sé cómo, siempre acabo ganándome. Bueno, él va a dirá, es que soy mucho mejor que tú, tal. Pero sí que es verdad que cada vez que nos apostamos, es verdad que cada vez que él gano son 10 euros. Y cada vez que gano yo son 20. Esa es mi regla, mi única condición. Ah, bueno, está bien. Pero él dice que yo soy su esponsor, porque siempre, como siempre gana él, pues nada. Está, ya mismo vive de mí. Sí, a mi costa. Qué buena esa. Vale, ¿cómo sería, cuéntame, tu día perfecto? A ver. Pues mi día perfecto, ¿ahora? O sea, ¿día de hoy o...? Bueno, un día normal. Pues, bueno, a mí me encantaría, pues... A mí me encanta, no me encanta madrugar, pero sí que valoro mucho el hecho de madrugar, ¿no? Porque, bueno, respirar, y ahora más que nunca, o sea, digo, que sueño con respirar el aire fresco, nada más de afuera, ¿no? Pues sería eso, levantarme, viendo el amanecer, por ejemplo. Vale. Pues, desayunar en un jardín al aire libre. Sí. Nada, luego irme a tirar mi cubo de bolas, echar mi partida, ¿no? Porque me encanta, o sea, lo que más me gusta del Wolf es las amistades que uno crea, ¿no? Y las partidas que uno echa, y él suele apostarse cosas, tal. Luego, pues, comer una paella con todos mis amigos y familiares. Vale. Y la verdad es que soy feliz con pocas cosas. Y luego, pues, nada, irme de compras, pues, no sé, con mis amigas, ir a tomar algo con mis amigas y poco más. La verdad es que no lo he pensado, ¿no? Mi día perfecto, pero estar acompañada al final de gente que te quiere, ¿no? Y no, tampoco es... Uno al final no es feliz con mil cosas materiales y tal. Al final, una simple comida con tus amigos, o una partida de golf, o el simple hecho de respirar, ¿sabes? El aire que ahora no podemos ni hacer eso, pues, te agradece. Vale. Mira, dice Ángel que este año puede vivir gracias a tu generosidad. Ha visto, es que soy muy generosa. Sobre todo con amigos como Ángel. Hombre, soy de lobo. Ya mismo daremos la vuelta a la tortilla. Vale. A ver, Lord Byron pregunta, Noemí, antes me has dicho que has hecho diez con igual, ¿vale? ¿Recuerdo de alguno que fuera especial? Sí, bueno, en un campeonato de España de... Creo que era infantil o alevín, no estoy segura. Que yo no veía la bandera, ¿no? Porque estaba escondida y era un poco tiro... No haciera, pero estaba la bandera como escondida. Y mi madre, pues, me iba siguiendo. Entonces, lo recuerdo perfectamente porque tiré el tiro y me salió bastante bien. Y de repente, pues eso, veo a mi madre correr y dice, no, es mi madre que has hecho yo en uno o tal. Y digo, ¿qué dices? Que no lo veo o tal. Y, pues, efectivamente, había hecho yo en uno. Y me hizo mucha ilusión porque, bueno, estaba mi madre ahí viéndome y era un campeonato de España. Entonces, pues, la verdad que me acuerdo muy bien de ese momento. Aparte, no iba muy bien jugando ese día. Y, claro, ese hoy en uno, pues, me dio muchísimas motivaciones. Y, al final, terminé súper bien. Anda, mira. Beatriz Barrios, ¿mejor pareja de Forson? ¿Mejor pareja de Forson? ¿Tanto, o sea, sea chico o sea chica? Sí. Uno de cada, a lo mejor. Vale, pues, bueno, de profesional... Por ejemplo, Tiger no voy a poner porque es verdad que sí que me gustaría jugar un partido con él, pero de Forson no sé si es tan compañerismo como... Pues sería, pues, con cualquier profesional español. La verdad, no tengo ningún nombre así... Pues, a lo mejor, no sé, Miguel Ángel Jiménez. Me transmite, sí. Muy, muy bueno. Y luego, chicas... Pues, bueno, a Zahara, Carlota, o cualquiera de las chicas con las que voy al torneo, ¿no? Bueno, Silvia, Carmen, Elia, cualquiera. Cualquiera de ellas. Me encantaría. De hecho, ya lo jugué con Silvia en el Santander. Eso es lo que te iba a decir. Sí. Año pasado. Y no nos fue mal, así que mira. Desde luego que no. Vale, a ver. Jimena Sainz, ¿qué ejercicios haces para mejorar la estabilidad en el stance? Bueno, mi entrenador lo que me pone mucho es a trabajar con el bosu, con la pelota bosu. Entonces, cualquier ejercicio que a lo mejor tengo que hacer de fuerza, lo hago subido en el bosu. Entonces, el hecho de estar como aguantando el balance, ¿no? El equilibrio, pues me hace eso. Que luego, cuando estoy estable, pues me ayude a tener más equilibrio. Entonces, cualquier ejercicio que hagas, en vez de hacerlo sobre un suelo, lo hagas sobre o bien una pelota medicinal, la pelota de pilates, la pelota bosu. Eso te va a ayudar a que cuando quites esa pelota, sea más fácil y mantener el equilibrio. Y sobre todo el balance en el suelo. Ajá, vale. Juan Kipul, ¿cuántas horas entrenas semanalmente? Depende si salgo al campo o no. Normalmente yo intento siempre jugar algunos hoyos. O sea, siempre que voy a entrenar, digo, tiro bola, sal, pero aunque sea tres hoyos, los juego. Porque me viene bien para ver lo que he puesto en práctica, en el tiro de práctica ponerlo. Entonces, claro, pueden ser desde siete horas a cinco horas o a lo mejor algún día que necesite menos, pues voy tres horas. O sea, a mí no me gusta decir, tengo un horario en plan... Solía ser así, ¿no? Pero me he dado cuenta que tengo que escucharme también mucho y al diferenciar lo que es flojera, voy a escuchar mi cuerpo, ¿sabes? Y a veces la calidad es mejor que la cantidad. Entonces, hay veces que necesito ocho horas y tres horas tirando bolas y otras veces que con una hora y media rindo más que si estoy cinco horas porque tengo que estar cinco horas, ¿no? Al final eso es lo bueno de ser tu propio jefe, que puedes tener esas opciones. Vale. Vamos con preguntas raras ahora, ¿vale? Vale. ¿Sin cuál de los cinco sentidos podrías vivir? ¿Vista, oído, olfato, gusto y tacto? A ver. Vista. ¿Y la vista? Sí, porque al final, la verdad que a mí, lo más duro para mí sería no ser capaz de ver. O sea, de ver lo que tengo a mi alrededor. Es verdad que el paladar también, ¿eh? Eso de no poder saborear las comidas. Desde luego. Eso lo lleva mal. Sí, pero bueno, la vista para mí es lo más importante. Vale. Bueno, si pudieras preguntar solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Del futuro, pues saber si voy a tener salud. Siempre. Vale. Talento oculto no golfístico. Talento oculto no golfístico. Bueno, tengo mucha facilidad para los idiomas. Me gusta mucho bailar. No sé si es un talento o no, pero a mí me encanta bailar. Entonces, para mí, pues sí, yo bailo increíble, ¿sabes? Pero es para mí. A lo mejor para alguien que ya tengo al lado, me digo, no, ni de coña. Vale. Pero bueno, me gusta mucho bailar, sí. Y eso, yo tengo facilidad para los idiomas y sí. Vale. ¿Cuál es el emoji que más usas? El de las... Bueno, el de la felicidad, ¿no? El de la sonrisita. Vale. Incluso... Porque es verdad que por los mensajes a veces no se puede... Pones algo y no lo puedes transmitir bien, ¿no? Entonces, si es algo que puede parecer un poco borde, pues siempre pongo la sonrisita y digo, ya está, está todo bien. Tranquilo, que es una sonrisita. Vale. Mira, dice Piti que el twerking... Que lo hagas. El twerking. Sí, bueno, es que en Estados Unidos hay muchas chicas, bueno, que eso pues lo bailan siempre. O sea, sobre todo las que son así de negritas. Y entonces, pues, bueno, a mí pues tuve la suerte que tuvimos una en nuestro equipo que siempre nos enseñaba. Entonces, claro, yo al principio era un tronco. Y digo, oye, pues sí, a mí me gusta bailar twerking. Y lo que pasa es, claro, no... Eso es de familia, ¿sabes? Vale. ¿Qué te aburre mucho? ¿Qué me aburre mucho? Eh... Por ejemplo, no sé, el estar así callada, ¿no? Sin hacer nada o leer algún libro de filosofía o algo así. Típica clase de filosofía, a mí me mataba. Pero no siempre era las tres de la tarde. Pero me acuerdo cuando estaba en la lume, la clase de filosofía siempre era después de comer. Y yo no pasaba, vamos. O sea... Horrible. Y yo decía, digo, es que me he quedado aquí dormida. Vale. Sí, yo te diría que las clases de filosofía. Lo que más me aburre. Me gusta, me gusta saber qué está. ¿Qué superpoder te gustaría tener? A ver, yo hubiera dicho siempre adivinar el futuro. Pero en verdad no. En verdad no me gustaría saber qué me va a pasar. Prefiero, ¿sabes? Ir como día a día y no. Porque si sé que me va a pasar algo malo, ya no viviría el presente de una manera tranquila, ¿no? No sé. Yo creo que poder ir a los sitios sin coger un avión. Yo creo que ese poder me encantaría. El poder teletransportarme. Ah, eso sería maravilloso para vosotras encima. Sí. Diría, venga, me voy a China. Bueno, ya. Cojo una puerta, tal, y estoy en China. No tengo que ir ni en avión ni nada. Porque los aviones tampoco es que me gusten mucho. No. Si no puedes dormir por las noches, ¿qué haces? Me pongo a leer. No es algo que me guste mucho, aunque ahora sí que es verdad que estoy leyendo más. Pero me pongo a leer o escucho como música tranquila, ¿no? Música de piano, de meditación. Y así sí que me quedo. O bueno, me tomo una tila. Sí que es verdad que hoy en día con los móviles, ¿no? A veces estamos demasiado tiempo antes de acostarnos con ellos y tal, tenemos la luz ahí y no nos podemos ni dormir. Ni dormir, entonces intento eso, intento como evitarlo un poco por la noche, aunque es verdad que cuesta, ¿no? Porque al final, hoy en día estás casi todo el rato con el móvil. Pero sí que es verdad que ahí sí que me querría poner una rutina de, a partir de las diez y media tal, prohibido usar el móvil. Estaría bien. Estarías a leer y escuchar música y ya dormirse. Mira, a mí me vendría bien, desde luego. Todos, yo creo. Yo creo que sí. A ver, esta pregunta ha causado mucha polémica, ¿vale? ¿Cuál es la jugadora a la cual nunca te gustaría enfrentarte en un matchplay? Me tienes que decir una, ¿eh? Bueno, a ver. Hostia, es complicado, ¿eh? Es complicado, es complicado. Porque a lo mejor hay un nombre y dices... No lo sé. Yo creo que, a lo mejor, alguna así americana, de la típica de la Sorgen, que sea así muy... No sé. La verdad es que no me viene ahora a la mente ninguna. Bueno, sí. Una de college que no me caía muy bien. Sí, sí. Vale. Mira. Y que era de mi universidad rival. Sí. Es que no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, vamos con eso. Por describirte, era como la típica... Bueno, la típica. A ver si se van a sentir ofendidos, ¿no? Como... Era una chica, era allí de Estados Unidos y era súper borde. Era muy prepotente. Yo es que con la gente prepotente no puedo. O sea, si hay algo que odio en las personas, es la prepotencia. Entonces, era muy prepotente. Y muy arisca, ¿no? Le decías algo y te miraba como por encima del hombro o tal. Entonces, yo, la verdad, no me gustaría jugar un match play contra ella. O contra... Tampoco me gustaría jugarlo con una de mis mejores amigas, ¿no? El simple hecho de que sea una de mis mejores amigas... Porque, a ver, es verdad que en un campo de bolo al final somos todos rivales. Pero sí que es verdad que prefiero enfrentarme con alguien que le tenga algo más tirria porque me da hasta más motivación que con una persona a la que quiero muchísimo. Porque es verdad que... Como que siente un poco la angustia, ¿sabes? Al final juega igual, pero es un poco raro. Vale. ¿Cuál es tu torneo favorito un poco por todo, eh? Por dónde se celebra, lo que hay alrededor... Bueno, el Open de España. Porque es en casa, están mis familias, están mis amigos... Duermo en casa, que eso es algo para los angustistas. Con todo lo que viajamos es algo que se agradece. Ahora, a lo mejor, después de la cuarentena, sí que no tanto. A lo mejor ahora desearíamos viajar más. Es verdad. Pero yo sigo súper contenta, eh, de dormir en casa. O sea, que probablemente el Open de España. Y por todo el ambiente, ¿no? Me encanta. Vale. ¿Cuál es el objeto que nunca puede faltar en tu bolsa? ¿Algún objeto especial, eh? No los palos o las bolas y demás. Pues mira, es curioso porque desde pequeñita me regalaron una mariposa. Una mujer que iba en un campeonato y me dijo, quédate esta mariposa que te va a dar mucha suerte, tal. Y de siempre la llevo. Siempre la llevo en mi bolsa. Y es curioso porque al final ahora estoy intentando pues ayudar a una asociación que es piel de mariposa. Entonces, yo qué sé, es casualidad, pero bueno, me hace ilusión y de siempre la llevo en mi bolsa. ¡Qué chulo! Dime una canción, tu canción favorita, la que más escuches. Mi canción favorita, me gusta, bueno, es que me gusta mucho la música latina. Entonces, porque es que es verdad que yo no escucho mucho la letra. Escucho más el ritmo, ¿no? El ritmo, eres muy bien, entonces. Sí, el ritmo de las canciones. Quizá como canción favorita no sería una de latina por la letra que tiene. Quizá alguna española, ¿no? De Alex Ubago, de India Martínez. ¿Vale? Sí, alguna de estas. Yo es que para los títulos soy muy mala, pero estas dos personas me gustan mucho las canciones. Vale, a ver. Últimas preguntas, ya que nos hacen. Jorge Armenteros, la jugadora que más te impresiona en un campo de gol. Bueno, Anne Van Damme es una de ellas. Luego también en el tour americano, me gusta mucho Brooke Henderson. La actitud que transmite, que siempre está como contenta, siempre está tranquila. Sobre todo las jugadoras coreanas, la actitud que tienen. Es que es increíble. El otro día estuve viendo una retransmisión de un playoff, que salieron tres coreanas a jugar. Y lo comentaba con mis padres, digo, es que están en un playoff de un mello, del KPMG era precisamente. Y digo, es que no se inmutan, parece que no les corre la sangre por las venas. O sea, es algo... Entonces, yo diría que cualquier jugadora coreana es para mirarla y analizarla, te lo juro. Y decirle, ¿tú qué piensas cuando estás en un momento así? O sea, porque uno, claro, intenta aplicar eso que dicen, ¿no? De mantente frío, mantente en calma, tal. Pero obviamente, joder, nos corre la sangre, ¿no? Pero es que a ellas yo creo que ni eso. Yo creo que es la cultura que tienen asiáticas, ¿no? Que al final les hace ser súper tranquilos. Y como que valoran muchas cosas más profundas que el simple hecho de estar en un playoff. Entonces, al final lo ponen en perspectiva y están como Pedro por su casa. Desde luego. A ver, Susana de golfar. Cuando nos dejen salir, ¿qué vas a hacer primero? ¿Ir al TIDEL 1 o a la cancha? A la cancha. A la cancha, porque como vaya al TIDEL 1 me deprimo. Tengo que ir a la cancha. Tengo que ver la bola, volar primero y luego decir, vale, está todo bien, voy a ir al TIDEL 1. Pero sí que es verdad que ese día iría a los dos sitios. Primero a la cancha y después al TIDEL 1. Vale. Y ya para terminar, a ver, ¿un lugar para desconectar? La playa. La playa o la montaña. Vale. Que en Marbella lo tenemos las dos. Entonces, es increíble, sí. Si pudieras entrevistar a alguien, para que yo te lo haga a ti, ¿a quién sería? A Tony Robbins. Que es, bueno, sí, es un coach mental. Pero más que un coach mental, es como de la vida, ¿no? O sea, es una persona que justo estaba viendo un documental estos días de él. Y es que es increíble. O sea, te cuenta cada cosa que digo, me encantaría poderle hacer una entrevista y saber más de su filosofía de vida. Porque, o sea, ya no estoy hablando de hacer una entrevista a un profesional o cualquier deportista de él y tal. Pero es una persona que transmite muchos valores increíbles. Oye, qué bueno. Oye, pues, Noemí, que muchas gracias, mío. Te he puesto una canción que la escuchas de India. Yo sé que no te acuerdas mucho de los nombres, eres como yo. Pero bueno, si nos despedimos con una canción chula. O sea, me gusta mucho. Así que, nada, oye. Tiene una voz. Tiene una voz espectacular. Sí. Eso es, de luego. Así que, nada, que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pasar un buen rato. Y que, nada, a ver si nos vemos pronto, lo antes posible. Y que sea en un campeón. O donde sea, ¿vale? Perfecto. Eso. A ver si nos vemos este año en los torneos del Santander. Ojalá que sí. A ver, ojalá que sí. Bueno, y lo que tenéis que hacer, que a ver, a ver cómo, a ver si salen. O es que no se sabe nada, claro. Que esto no depende ya ni de nosotros. Desde luego que sí. Así que, nada, que un beso muy grande y un abrazo. Y que nos vemos pronto, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Noemí. Hasta luego. Hasta luego. Chao.